Hola Aromalovers, soy Pamela Ruiz para contarles un poquito y continuar con este mundo de la aromaterapia en la cosmovisión andina. Yo les quiero contar un poco sobre esta planta o este árbol que se llama el palo santo. Cuando los españoles llegaron, nosotros no teníamos las defensas, o sea me refiero al hiperencaico, no teníamos las defensas para las enfermedades que ellos estaban trayendo. Así que hubieron muchos muertos a raíz de esas enfermedades, pero fíjense que no se conoce en ninguna crónica o historia de Caica de que haya habido alguna epidemia o plaga. ¿Por qué? Porque los andinos utilizaban este árbol que en esa época se conocía como el árbol de la cesárea. Entonces, ¿qué pasaba? Que los españoles querían quitar, erradicar todas estas prácticas paganas que tenían los incaicos o los andinos. Así que decidieron en un momento talar todos los árboles. Pero lo que no se encontró, o no sabían, es que este árbol es muy duro y entonces hubieron muchos muertos. Y por eso decidieron incluso cambiarle el nombre y le pusieron el árbol del diablo. Fíjense de que aún así los andinos siguieron usándolo. Pero en uno de esos viajes de regreso a España, cuando comenzaron a tener enfermedades, plagas dentro del barco, uno de ellos acordó y dijo, ¿y por qué no hacemos como los andinos? Ellos agarran y comienzan a sahumar esa planta sisaya del árbol que hemos traído y lo hicieron. ¿Y saben qué pasó? Se curaron. Porque este árbol es totalmente antibacterial. Y ese día uno de ellos dijo, realmente, este es un palo santo. Bueno, entonces vamos a elaborar ahora un perfume del palo santo. El palo santo, de hecho, es un árbol sagrado. Porque puede comunicarse o ser lo que va a comunicarnos con la divinidad y también con los tres mundos de la cosmovisión andina. El Hananpache, el Caipache y el Ujupache. Entonces, nos conecta también con la naturaleza. Por eso que el palo santo es una de las plantas, uno de los árboles que nosotros vamos a ir trabajando. Ya en el próximo video que vamos a hacer sobre sahumar, sobre el arte del sahumar, entonces vamos a aprender cómo con el palo santo lo vamos a ir trabajando en Yananti o en Parque. Pero eso es el próximo video. Entonces, ahora quiero enseñarles a hacer splash ambiental. Voy a hacer dos. Uno de palo santo y otro de muña. El palo santo, como les decía, sirve mucho como para aperturar, comenzar, iniciar. Por ejemplo, si yo voy a hacer un ritual, siempre yo tengo presente mi palo santo, mi perfume palo santo. Porque es una manera de embellecer mi mesa o mi micha. En el caso de la muña, la muña es la señorita, la joven, la fresca, la que siempre me va a ayudar a despejar mi mente. Entonces, acuérdense, si nosotros lo que queremos hacer es conectarnos, comenzar a tener esa conexión con la divinidad, con Dios, trabajamos con el palo santo. Si queremos iniciar algún ritual, trabajamos con el palo santo. Si queremos sahumar, trabajamos con el palo santo. Si queremos también enraizar alguna situación. Enraizar significa lo que para muchos es como florecimiento. Yo voy a enraizar mi trabajo, voy a enraizar, o sea, que se quede bien puesta en la tierra. Entonces, trabajo con el palo santo. En cambio, la muña es más con el tercer ojo o tal vez con la corona, que nos ayuda a siempre tener un mejor discernimiento. Nosotros en la aromaterapia andina, como que le vamos colocando, las plantas tienen lo que se llama el espíritu de las plantas, que en quechua se llama elilla. Entonces, como que el espíritu de las plantas, entonces el espíritu de las plantas te habla y te va comentando cuál es el significado de cada una o cómo le van llamando a cada una. Por ejemplo, el cedrón es la frescura, el molle es el guardaespaldas. O sea, cada uno tiene su nombre. Y eso, bueno, eso un poco lo vamos estudiando definitivamente en el curso de aromaterapia andina, donde cada uno de los aceites esenciales lo vamos identificando, porque el espíritu te lo va diciendo. Bueno, entonces voy a enseñarles cómo hacer el esplashamental hoy día. Vamos a hacer dos esplashamental, súper rápido para que ustedes vean que lo podemos hacer. O sea, yo siempre tengo abierto mi micha cuando yo voy a trabajar algo, porque primero que me protege y adicionalmente porque puedo energizarlos, ¿ok? O ritualizados, como quieran ustedes llamarlos. Entonces, primero voy a hacer uno de palo santo, ¿ok? Para que vean qué rápido es. Este es un envase de 275 mililitros. Entonces, voy a colocar dos mililitros que más o menos son como 40 gotas. Ok, ahí están las 40 gotas. Técnicamente, un mililitro son 20 gotas. Estoy hablando técnicamente, porque la verdad es que mi mano es muy distinta a la tuya. Entonces, para mí un mililitro son 20, para ti pueden ser 21. Y eso cambia, cambia mucho. Y este de acá, ¿ok? Lo voy a hacer de muña. La señorita. De acá. Entonces, y otra cosa que siempre les recomiendo es que cada uno de sus aceites esenciales siempre debe tener su propia pipeta. Ok, entonces ahora sí, voy a colocarle unos 20 mililitros de alcohol para perfumería, que vendría a ser el alcohol desnaturalizado. Ok. 20 mililitros. Estos son unos envases que sí deberían tener, ¿ok? Siempre. Hay de plástico, de vidrio. Vamos a poner el alcohol. Estoy haciendo dos a la mesa, para que ustedes vean qué fácil es hacerlos. 20 mililitros. 20 mililitros. Ok. Y ahora sí, para mí es más fácil, porque yo ya tengo la medida de mi... Son 275, así que directamente lo puedo... Ahora, estos aceites esenciales son andinos. Y cuando me refiero a andinos es que totalmente son orgánicos, orgánicos, naturales, porque no están para nada estresados. O sea, están hechos en el caso de la muña, el eucalipto, orégano, porque el palo santo sí es más del norte. Pero los que son los andinos, ahí sí, la caléndula. Están a 3.700 metros sobre el nivel del mar, donde yo no sé si ustedes conocen los andes, pero una vez a la semana solamente suben los autos, así de que poco smog. Tenemos el tema del agua, que es de manantial. Los fertilizantes son de los mismos animales, o sea, que son totalmente naturales los fertilizantes. El aire es puro, entonces, definitivamente son orgánicos. ¿Ok? No están nada estresadas las plantas. Y acá también, se le muña. El eucalipto, les cuento, le llaman el chupenergía, porque el eucalipto chupa toda la energía. O sea, absorbe todo lo que no debe estar en una persona. Aunque también, fíjense de que usa mucha agua. Por eso que normalmente los eucalipto prefieren que estén en la... al costado de los ríos, porque arriba, si no, coge todo el agua de todas las plantas. Aquí. Y aquí nosotros lo vamos a cortar. De aquí le vamos a poner su etiqueta. Este es el de muña. Y este es el de santo. Este sí lo pueden utilizar inmediatamente. Ah, no necesito reposo. Podrían, a lo mejor si gustan, este... dejarlo reposar de un día para otro. Y ya está. Simplemente, ya la tenemos listo. El palo santo y la muña. ¿Cómo se van utilizando? Ustedes pueden utilizarlo en sus ambientes. ¿Ok? De todas maneras, como son antibacteriales, antivirales y todos los antis, igual van a matar todos los ácaros. ¿Ok? Y todas las bacterias que puedan haber son muy buenos para el sistema respiratorio, por supuesto. Y en el caso más místico, pues podemos, en el caso del palo santo, ya saben, purificarlos. Y en el tema de la muña, siempre despejar nuestro tercer ojo. El discernimiento lo llama. Nos vemos. ¡Chao! ¡Chao!